Así es compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos al habla con la vocera del Hospital Regional del Sur, Heidi Udier, nos informa sobre pues que ya no cuenta el Hospital Regional del Sur pues con pruebas rápidas y a la espera que se pueda abastecer también de estas mismas. Así es, si es que la demanda de pacientes se ha incrementado, se están atendiendo diario de 170 a 200 pacientes en el Hospital del Sur. El protocolo que está manejando el Hospital del Sur es que cada persona que llega se le está aplicando la prueba rápida, pero la demanda ha sido mucha, hasta ayer se quedó desabastecida, estamos a la espera que las próximas horas se puedan abastecer a través de las gestiones que estaba realizando también el hospital, de fondos propios y también a través de las gestiones que estaba realizando el Comité de Apoyo Externo que juegan un papel muy importante para esto. La demanda se ha ido incrementando, ¿por qué se hacen estas pruebas rápidas? Porque la persona que llega no importa que no sea COVID, pero para tener un diagnóstico por parte de los médicos que son los que se encargan de atender y de las enfermeras, y en el caso en el que sale COVID, pues a tener sumamente cuidado al momento de tratar a este paciente. Ahora con esto, que el Hospital Regional del Sur no cuenta con pruebas rápidas, ¿serán los triajes con la colmena que realizarán estas pruebas? Pues recordemos que en el caso del traje de la colmena, se ha estado realizando una extraordinaria labor en cuanto a esto, aquí se ha estado atendiendo una buena cantidad de personas, y la atención que han estado dando con el tema de las pruebas pues ha sido sumamente importante, por ejemplo, hoy están realizando lo que es procedimientos de hisopado, lo que es este traje de la colmena, y esto pues definitivamente es algo que se ha venido teniendo avances y fortalecimiento para esto. Se han estado realizando aquí también pruebas donde muchas personas han salido positivas y se les está dando el apoyo pertinente a través de la Secretaría en cuanto al tratamiento a maíz y todo el procedimiento que se necesita. Y para concluir, quiero que nos explique bien en esa parte de que no hay pruebas rápidas, entonces yo digo, yo voy a hacerme la prueba rápida, a mí el que me dice, no, fíjese que no hay pruebas rápidas, lo trasladan a la colmena, eso es lo que directamente queremos aclarar. En ese caso hay personas que se la hacen ellos, por propia voluntad de ellos, van a un laboratorio, ya llevan la prueba al hospital, se dan otras opciones, ¿por qué? Porque hay pacientes que tienen esa duda todavía si es COVID o si es dengue o puede ser cualquier otra enfermedad. Entonces hay personas que toman la iniciativa que ellos mismos se la hacen, van al hospital, miren que vengo con la prueba, me salió que no tengo. En el caso de aquí en el 3 de la colmena, algunos los trasladan para acá para que se puedan hacer las pruebas, pero recordemos que también la demanda que se está teniendo de pacientes aquí es mucha, que hay muchos pacientes que están internos, que están ya en proceso de recuperación y que gracias a Dios ya les van a dar el alta. Importante la información que nos brinda la gente de Udiel Bosera del Hospital Regional del Sur. Bueno, con el incremento de personas queriendo realizar la prueba rápida, pues se ha acabado en el Hospital Regional del Sur. Se espera que hoy y mañana se pueda abastecer el mismo Hospital Regional del Sur para continuar realizando pruebas rápidas de la zona sur del país, con imágenes de César Armas. Para HCH Televisión Digital les informó José Luis, El Tigre, para una.